Bueno, tengo el placer de tener a Arturo, el famosísimo Arturo Marta, ¿cómo estás? Súper bien. Todo bien, todo bien. Sí, sí, muchas gracias por invitarme y venir aquí. No, más bien, muchísimas gracias. Bueno, nos escapamos acá al expresivo para aprovechar a conversar un ratito con Arturo y su experiencia en las pablas. Que es muy cortita. Que es muy cortita, pero bueno, eso, o sea, realmente, y apuchan el expresivo, o sea, que chido, ¿cómo ha sido eso? Contame, ¿cómo fue el momento que te dijeron que si querías venir acá? Ok, entonces yo estoy interpretando a Ricardo Tapia en la obra No Matarás, que ya estamos en el último fin de semana. Y bueno, a Claudia Barrio Nuevo, la directora y escritora de la obra, la conozco más que nada como por actividades sociales, así como por amigos en común, en algún momento también por cuestiones relacionadas con la universidad donde ella trabaja, como por cursos que da, como que me había, me había sugerido que si podía ir a ayudar ahí como con unas simulaciones de programa de televisión y así, pero el año pasado me llamó y me sorprendió mucho cuando me dijo que quería que yo hiciera un papel en No Matarás, y yo al principio como que no entendí, yo le dije, Claudia, pero usted sabe que yo no, yo nunca he hecho nada de teatro, o sea, no tengo experiencia, está segura. Y ella, bueno, al final, al final me dijo, no me hagas cambiar de opinión, Arturo. Exacto, exacto. No, 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 pero yo me dijo, no, no, creo que hay un papel ahí que te puede funcionar bastante bien y que me gustaría como que lo hagamos así. Entonces, bueno, me compartió el texto, igual como que yo le hice algunos comentarios para entenderlo mejor, ¿verdad? Porque es complicado. Sí, sí, ya ahorita vamos a hablar de ese texto que es muy, muy particular. Claro. Este, y posteriormente, bueno, al final el montaje se atrasó unos meses, yo no estuve a punto de no poder porque para las primeras fechas se me complicaba un poco. No. Cuando ella me replanteó que, bueno, que ya no se va a presentar en ese momento, sino que se va a presentar en agosto, entonces ahí yo le dije, bueno, démosle. Démosle, démosle. Entonces vine acá, por primera vez estuve en una mesa con otros, este, con los otros actores, ¿verdad? Con el resto del equipo de producción también y pues realmente desde ese momento yo dije, y mira, estoy empezando una aventura nueva en la que nunca había estado en algo así parecido y pues feliz, la verdad, y desde entonces, o sea, y ahora que estamos en el último fin de semana como que fácilmente puedo pensar en dónde estábamos en ese momento, después todos los ensayos, no aquí en el teatro, sino, bueno, pues donde hicimos los primeros ensayos, ¿verdad? Sin escenografía, nada más como con sillas de simulación. Entonces ver también como toda esa evolución ha sido súper interesante, la verdad, o sea, como en retrospectiva, ha sido lindísimo. Y es la primera vez que actúo en una obra de teatro, bueno, soy parte del ENCOR, yo no me puedo considerar actor, no tengo la formación en realidad, pero bueno, ha sido lindísimo, la verdad que los compañeros también, increíble trabajar con ellos, con todos ellos. Entonces, pues lo he disfrutado un montón. Qué bueno, qué bueno. Bueno, entonces tenemos a Ricardo, que es un detective muy particular, ¿verdad? Creo que trabajas mucho el personaje como lo que nosotros hemos consumido como detective, paradójicamente, digamos, ¿verdad? Esa inocencia o esa no sé qué. Entonces hay como tu lenguaje corporal en escena me gusta mucho. O sea, me gusta mucho la forma en que agarras la taza y lo amé. O sea, amé esa parte. Exactamente. Entonces, me parece como muy vacilón. ¿Qué se parece a Ricardo Arturo, digamos? ¿O hay alguna inocencia ahí? Sí, yo soy medio, a veces estoy como muy detrás del palo, la verdad. Hay cosas que no entiendo así como a la primera vez. Entonces te salió buenísimo. No, no, pero en realidad, digamos, creo que le metí algunas cositas que pueden terminar siendo un poco caricaturescas, como esto de que cada vez que se ilumina mi personaje, tomo la taza de café, ¿verdad? Que bueno, en realidad tiene también que ver, o sea, lo de la taza de café, en realidad también tiene que ver con la temporalidad. Y para los que no han visto la obra, para que entiendan, también no ocurre en tiempo lineal, ¿verdad? Entonces algunas cosas pasan en una casa donde está la familia que está involucrada con un crimen que el detective está investigando, ¿verdad? El inspector. Y después aparecen también escenas en la oficina de él, donde él está entendiendo, pero haciendo preguntas, ¿verdad? Entonces la taza aparece cuando estamos en la oficina y yo la escondo cuando él está como escondido y que hace algunas intervenciones ahí útiles. Súper, súper. Sí, sí, sí. No, es muy chido porque lo que me gustaría comentar es eso, o sea, una de las características, digamos, de fortalezas de esta obra ha sido eso, de que al ser no lineal, ¿verdad? Entonces hay como que uno va jugando a través del tiempo que no sé cómo lo viste vos a nivel cuando hiciste la peli, o sea, como que a nivel del guión, cuando leíste el guión y viste como que sabía que esas partes que se cortaban, como, no sé. Es que yo en un momento pensé, tal vez hay una relación, te sentiste como que... Bien, es que en realidad el proceso, creo que el proceso previo de la película, digamos, de Cascos Indomables en relación con esto, pues fue muy diferente. Tal vez lo principal es, bueno, que acá, digamos, si estamos con textos memorizados, digamos, que también se ha que repetir tal cual, con Cascos, digamos, el estilo de Neto Villalobos es muy diferente porque más bien no había un texto preparado. O sea, no se entregaba el guión sin las líneas que teníamos que decir. A mí yo dije, pero qué raro, seguramente va a haber otra versión, ¿verdad? Pero, bueno, no, al final de cuentas, este, el proceso, digamos, en ese caso era como que revisábamos entre los que salíamos en cada cena previamente, la mañana, revisábamos como que aquí es esto, lo practicábamos un poquito y llegamos a hacerlo y, digamos, se pueden hacer variaciones. Aquí también, conforme han pasado más fines de semana, pues hemos ido haciendo también modificaciones sutiles porque también creo que por la dinámica de texto no permite tampoco improvisar así, ¿verdad? Ok, claro, claro. Y además estás con otros compañeros y en tiempo real, es que íbamos y puede hacerse un corte y empezamos de nuevo. Exactamente, sí. Pero, bueno, digamos, el formato de la obra como tal sí es cierto que es muy cinematográfico en realidad y creo que Claudio desde el principio nos lo hizo saber, ¿verdad? Que su referencia, inclusive directa, era, bueno, entre sus referencias estaba a él. Entonces creo que, digamos, si por comentarios que me ha hecho gente que ha venido, le parece que es una obra que tiene un formato no tradicional, ¿verdad? Y que eso el público lo agradece, aunque le tome un rato entender que está pasando. Sí, o sea, de verdad, sí, 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 o sea, es que es vacilón porque dice, apaga la luz y cambia la cosa y después pasa acá ya y después pasa acá y uno decía, pero Dios mío, o sea, sí, es como vacilón. Y también uno forma para, creo que uno se identifica mucho con tu personaje, por eso, porque al fin y al cabo uno siempre quiere ser como el que descubre quién fue el asesino, quién mató, qué fue lo que pasó. Entonces uno también entra dentro del personaje y se convierte en un boss, digamos. Y uno decía, yo debería preguntarle a este man, o sea, ¿por qué este man no se está dando cuenta que, de verdad, le están engañando? Pero bueno, este, ¿volverías a las tablas, Arturo? Pues bien, es que igual, digamos, después de este proyecto, pues me generan, o sea, me, a ver, he aprendido bastante, ¿verdad? Lo he disfrutado un montón y también siento que si quisiera seguir participando en esto, si también definitivamente requiero formación adicional, entonces, digamos, sí me queda la espinita como seguir formándome de alguna forma, ¿verdad? Valga la redundancia, este, para, para de repente que se vean otras oportunidades. Sí, pero igual, digamos, vos que estás en el área de comunicación y todo ese tipo de cosas, y pues al fin y al cabo, todo es un todo, ¿no? O sea, yo creo que ya se están rompiendo mucho las etiquetas de que ya, no, es que como vos sos presentador, o vos sos periodista, o vos sos diseñador, o sea, no, no podés diversificarte, o sea, yo creo que ya ahora en esta época, y como, como artista, o bueno, como creador de contenido también, te hay que diversificar también las propuestas. Ah, sí, completamente. Yo creo que eso es necesario, y que de repente también, si a uno lo toman en cuenta, a ver un proyecto en el que tal vez uno ni siquiera sabía que podía ser tomado en cuenta en algún momento, creo que es bueno tratar de aprovecharlo, ¿verdad? O sea, hacer todas las preguntas necesarias en el proceso, aprovechar, digamos, y le he hecho muchas preguntas a los otros compañeros, desde ejercicios de calentamiento, hasta preguntas de cómo reaccionar en ciertos momentos ante la incertidumbre, ¿verdad?, que puede ser una función, y creo que también si uno hace diferentes cosas, o sea, si se mete en diferentes disciplinas, llega al punto en que uno puede aplicar también conocimientos de una en función de otra, sin tal vez siquiera darse cuenta, ¿verdad? Entonces yo creo que complementar a nivel de conocimiento en el área en el que uno se sienta cómodo, ¿verdad? O sea, si hay un científico ahí que de repente además también quiere dedicarse a la historia o a lo que sea, estoy tirando lo que creo que se me ocurre, obviamente esto creo que no aplica para la medicina, ¿verdad? No ser arriesgado de tratar de aventurarse a ser médico sin investigar. Bueno, yo creo que, bueno, ahí no se va. Pero no, 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 digamos, siempre cuando no ponga a nadie más en riesgo, ¿verdad? Pero yo creo que si, Dale, aventurarse a hacer cosas nuevas es positivo. Es importante, claro. Y también yo creo que en lo personal yo agradecido mucho que se me hayan abierto puertas en campos donde no odiando, donde no me eduqué formalmente. Claro. Y además todo este tema, bueno, suena como toda señora, pero todo el tema de ese internet y las redes y todo que uno vivió sin eso y ahora que lo está viviendo con eso, creo que también, di, pues, para nuevas generaciones que se vienen y que están como con esa cosa que tal vez quieren ser actores o quieren ser comunicadores, generadores de contenido, di, que a veces uno dice, ay, ya hay demasiado o no sé, o sea, que realmente hay como posibilidades de poder uno explorar también, o sea, crecer y, como vos decís, o sea. Sí, yo creo que siempre cuando uno también lo haga como con el respeto al profesional, digamos, de ese campo y, verdad, porque digo, también. Y la humildad de aprender también, porque está muy lindo eso que vos dices, Dima, que cómo se hace, o, ¿verdad? No llegaste como con eso. Ah, sí, sí, o sea, yo creo que también, o sea, por eso, como yo te digo, yo no me puedo considerar actor realmente porque siento que andarme vendiendo como todo sería como respetar a los premios, ¿verdad? Este, pero bueno, he tenido oportunidades para participar en Milencos, bueno, en teatro ahora, ¿verdad? Y anteriormente en cine, y pues, la verdad es que sí, ojalá que sí, que sí se me va en otras puertas, la verdad, obviamente, creo que también eso, si uno, no es como que uno está ahí, ¿verdad? O sea, de repente, y no sé, igual creo que uno igual se puede ir educando de diferentes formas, entonces, si a alguien le interesa involucrarse en algún sector nuevo, pues, bueno, como, no sé, desde que se ponga a ver películas, obviamente, eso no es todo, pero desde que se acerque, bueno, en este caso, digamos, ir más seguido al teatro, que ahora, además, a mí todavía me queda mucha más curiosidad por ir más al teatro. O sea, yo no podría decir que estoy pendiente de la agenda, digamos, y que no me pierdo una, ¿verdad? Pero sí me gusta escuchar recomendaciones, tengo también amigos muy cercanos, amigas cercanas que están involucradas en teatro, entonces, eso me ha permitido como excusa, como, ah, voy a ver qué actúa tal persona, entonces, voy a ver eso en función de esta relación de amistad, y también, digamos, por ese mismo círculo, como, ah, mira, dicen que esta está muy buena, acompáñame, entonces, ahí voy yo, entonces, pero, digamos, te mentirías, digo que voy a todo, porque, porque no, pero ahora, digamos, después de esto, y como que ya también pude ver un poco más como detrás. Entendiste las tablas y el detrás, claro. Sí, entonces, como que me queda todavía más la espinita de ir más seguido, así que ya sé que, digamos, se acaba este fin de semana, ya tengo un plan de teatro para la próxima. Bueno, qué dicha, qué dicha que tengamos, entonces, un integrante más acá de los que, de los espectadores del teatro. Bueno, yo no te quito porque yo ahorita casi que tienes que, me imagino que estar empezando tu preparación, ¿qué más se viene, Arturo? O sea, vos estás con la parte de música también, ¿verdad? Y eso es otro, otro de los... Debo meter la cuñita, ya que... De, 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 aprovechemos, cuénteme. Sí, bien, es que, bueno, yo, yo pertenezco de hace varios años a un grupo que se llama Fofogodi, que hemos estado un poco inactivos en los últimos años, excepto para Navidad, es como que es un grupo de temporada, hacemos versiones de villancicos en folk, pero, eh, igual, como que sí tenía la necesidad de, de sacar composiciones que ya como que traían la cabeza, ¿verdad? Entonces, este año, me aventuré a grabar canciones propias, que era algo que nunca antes había hecho, como si yo solo, el Fofogodi es un grupo que canta solo en inglés, entonces, también como que a nivel de reto personal, decidí componer en español, entonces van a salir, van a, bueno, voy a sacar un EP con cinco canciones, todavía no tengo fecha de salida definida, pero, idealmente, este mismo año, ya el material está grabado, lo grabé con Ale Fernández, que es un gran amigo y súper compa también, perdón, un gran músico y súper compa, bueno, y súper músico y gran compa. El más todo, digamos. Pero, entonces, sí, ese, ese proyecto, digamos, y todavía no tengo claro los siguientes pasos, digamos, no es que lo saque, pero, pero, bueno, igual también fue otro reto personal muy toanes, digamos, a nivel personal, y como que lo veo como un pequeño triunfo también, entonces. ¡Wow! O sea, estás estado como activo, tu zona de confort, estás full, ¿eh? Sí, 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 sí. Qué bien, saliendo, saliendo. Yo creo que eso es necesario, ¿verdad? Claro. De retarse, y, y también este proceso he hablado con bastantes músicos que, que me he dado cuenta que tienen eso mismo, que son, que pertenecen a grupos, y todos tienen como música que quieren sacar ellos solos, y hay como un proceso un poco, un poco tal vez complicado a nivel, a nivel emocional a veces. Claro. Inclusive, aquí uno le mete mucha jupa también. Claro, claro, claro. No, y es exponerte, porque al fin y al cabo vos solo es, es como que sepan cosas muy íntimas. Sí, también, claro. Pero, entonces, bueno, lo disfruté mucho también ese proceso, y, pues, ahí igual tocaré la puerta para hablar de eso después. Buenísimo, claro, sería un honor, más bien. Listo, bueno, te dejo. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, tenía muchas ganas de, 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 de escucharte, y, y ver, digamos, que, cómo, cómo te fue en, en esa primera etapa de, en las tablas, ¿verdad? Y, bueno, y un montaje de lujo, la verdad, que chivísima, y, bueno, el expresivo que por sí es espectacular, y, y, no, y la verdad, con un guión que, man, que te hace, o sea, yo, yo estaba demasiado estresada cuando la vine a ver, pero, bueno. Bueno, y me di cuenta de Claudia, ¿verdad? Sí, 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 espectacular. Y, de nuevo, también, bueno, igual, este es el último fin de semana que nos queda, viernes y sábado a las ocho, y el domingo, 22, a las seis de la tarde, en el teatro específico, aquí en el momento Pinares, entonces, ojalá que, si de repente lo tenían anotado por ahí. Sí, aprovechen y se dejan a la vuelta. Es el único momento que queda. Buenísimo, entonces, listo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Arturo. Pura vida, chao. Chao. Gracias.